Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al tutorial para que aprendas a trasladarte a cualquier punto de este planeta sin que tus aplicaciones se den cuenta. Esto lo vas a conseguir sin la necesidad del jailbreak y también es compatible con iOS 15 e incluso en los últimos iPhone 13. Lo que vas a ver ahora es un programa que trae muchísimas herramientas como estarte trasladando de un punto a otro, estar modificando la velocidad en la que te mueves y muchísimas otras opciones más. Y sí, hay licencias de regalo, así que atento al enlace que te voy a dejar en la descripción. Así que ahora, ¡comencemos! Lo primero que vas a hacer es ingresar al primer enlace que te voy a dejar en la descripción y tienes que estar escogiendo el sistema operativo donde vas a instalar este programa que puede ser en Windows o en macOS. En esta demostración lo vamos a hacer en Windows. Presionamos acá en el botón de descarga gratuita y esperamos a que este proceso allí finalice. Y una vez que termine, vamos a proceder a la instalación haciéndole clic con el botón derecho del mouse y lo ejecutamos como administrador. Tenemos que estar acá seleccionando el idioma en el cual lo queremos instalar. Le damos aquí en aceptar. Luego aceptamos el acuerdo. Le damos aquí en siguiente, otra vez en siguiente y le damos acá en instalar para que comience a realizar la instalación. Una vez que acabe, vamos a presionar acá el botón de finalizar. Una vez abierto, vamos a conectar nuestro dispositivo al computador y vamos a presionar acá en el botón de comenzar. Ahora va a ser la conexión con nuestro equipo. Y una vez abierto, vamos a probar la primera opción que es la de la teletransportación. Teniendo seleccionada esa opción, entonces nos vamos a venir a cualquier lugar del mapa y tienes que estar escogiendo cualquier sitio en donde simplemente con un clic te vas a estar cambiando de un lugar a otro. Por ejemplo, vamos a venir hasta acá, hasta Madrid. Y una vez que hayas encontrado el sitio en el cual te quieres estar posicionando, simplemente tienes que estar haciendo un clic y acá te va a estar mostrando toda la distancia que te vas a estar trasladando de un punto a otro. Desde acá tú puedes estar copiando las coordenadas, añadiendola como un favorito o estarla quitando. Pero si ya estás decidido, simplemente presiona en Move Here y luego me está indicando que hay algunas aplicaciones que como ocupa la localización, para evitar que se den cuenta que no hemos trasladado de una distancia tan larga a otra, tengo que estarla cerrando del multitareas. Para aquello, tenemos que estar ingresando entonces al multitasking y una vez que aparezcan las aplicaciones a modo de tarjeta, simplemente tengo que estarlas tirando hacia arriba para que éstas desaparezcan. Tengo que asegurarme que todas las aplicaciones que puedan ocupar la localización tengan que estar ahora saliendo del multitareas. Una vez realizado, vamos a presionar acá en el botón de teletransportar y ya habrá hecho todos los cambios. Si te das cuenta, acá acaba de aparecer una cuenta regresiva la cual nos indica que si estamos utilizando alguna aplicación como Pokémon GO, tengo que esperar a que esta cuenta regresiva termine antes de realizar otra teletransportación para evitar que se dé cuenta el juego. Así que simplemente cerramos esta ventana y ahora podemos comprobar si es que efectivamente me he movido hasta este punto y lo vamos a hacer con el cliente de mensajería de WhatsApp. Una vez que ingresemos a la aplicación, vamos a estar habilitando la opción de estar compartiendo nuestra ubicación y de esta manera ver si es que efectivamente me ha posicionado allí en Madrid. Entonces, una vez que termine, puedes estar viendo en el mismo punto allí al lado del río, tal como lo demostró la aplicación, nos hemos posicionado y efectivamente ahora puedo darle yo acá en enviar mi ubicación actual y voy a estar compartiendo ese punto en el plano, obviamente no estando allí. La siguiente opción que vamos a estar probando es la de estar moviéndonos desde un punto A hasta un punto B. Simplemente tienes que seleccionar el lugar hasta donde te quieres estar posicionando y le das acá en Move Here. Y nos pregunta cómo queremos realizar el trayecto. Simplemente yendo desde el punto A donde estaba al B y luego regresar al A o estarlo repitiendo. Eso quiere decir del A al B y luego otra vez del A al B. Y acá también yo le puedo estar indicando cuántas vueltas quiero estar realizando todo este proceso. Y luego que tú tengas acá seleccionada la opción que quieres le damos acá en Start y automáticamente va a empezar a realizar todo este trayecto tal como tú lo puedes ver allí en pantalla sin moverte de tu casa está realizando ahora todo este desplazamiento. Y si quieres estar cambiando la velocidad tú también lo puedes estar presionando acá en este botón y automáticamente va a empezar a aumentarla. Puedes hacer para que el trayecto simule que estás andando allí en bicicleta o llegar incluso hasta el vehículo. Recuerda hacer esto con prudencia para que las aplicaciones obviamente no lo vayan a detectar. También puedes tener activado acá el modo realista para que vaya a una velocidad prudente y puedes estar cambiando allí el modo de desplazamiento tal como tú le deseas. También podemos estar comprobando si es que esto está funcionando allí en nuestra aplicación de WhatsApp. Entonces vamos a tocar allí en el signo más elegimos la opción de estar compartiendo la ubicación y cuando se despliegue ahí vamos a poder ver que efectivamente se está trasladando en este momento tal como nosotros se lo indicamos a la aplicación es decir que el GPS cree que estamos moviéndonos en esa calle de Madrid sin ningún problema. Una vez que llegues a tu destino te va a estar apareciendo este mensaje indicando de que todo ha funcionado a la perfección. Lo que vamos a ver ahora es estarnos moviendo de un punto a otro pero estar realizando todo el trayecto que nosotros queramos estar revisando si te das cuenta toda una ruta en la que estamos trazando para ver si efectivamente está funcionando. Le damos acá en Move Here y nos pregunta los mismos ciclos que estábamos viendo recién tienes que estar escogiendo obviamente el que más te acomode a ti luego le damos acá en el botón de Start y va a empezar a realizar todo este desplazamiento y tal como lo veía recién desde acá tú puedes estar modificando la velocidad en la cual va a estar realizando todo este trayecto y si te das cuenta acá aparece el icono de una personita que está dentro de un círculo verde si es que tú lo estás tocando te va a estar mostrando todo el trayecto que está realizando en este instante desde acá tú puedes estarlo pausando para que simplemente se detenga y si lo cierras no va a seguir más su trayecto cuando tú presiones que sí y si le colocas que no vas a continuar pero en este caso lo vamos a detener y ahí va a quedar y si es que alguien te envía alguna ubicación o coordenada en formato gpx una vez que tengas el archivo presionas en este botón y lo tienes que estar acá invocando y una vez que lo tengas le das allí en abrir y automáticamente lo va a estar reconociendo y te va a preguntar si es que quieres moverte en este caso estamos en Ciudad de México así que puedo elegir la opción de estarlo teletransportando y le doy acá en el botón y luego le doy en Move Here y automáticamente me voy a estar allí moviendo desde Madrid hasta México el siguiente botón que tenemos acá arriba es para estar viendo el historial de todos los movimientos que hemos realizado con este programa podemos estar regresando a cualquier punto anterior e incluso estar seleccionando y borrando allí los que deseemos también tenemos desde acá estar viendo la opción de todos los favoritos que hayamos marcado acá con la estrellita van a estar apareciendo también las coordenadas o las rutas y también puedes estar conectando otro dispositivo al computador y desde acá estar realizando el movimiento entre uno y otro tal como tú quieras ahora también puedes estar haciendo un desplazamiento fíjate con estos controles que tenemos acá yo puedo estar indicando donde me quiero estar moviendo ahí le doy la dirección luego le doy allí en Play y automáticamente va a empezar a realizar todo ese proceso es decir es como si tuvieses un joystick para estar simplemente moviéndote de un lugar a otro de una manera muy sencilla y va cambiando entre una ruta y otra asegúrate obviamente de no estar atravesando ningún océano ni parque para que ninguna aplicación obviamente vaya a estar sospechando de todo el movimiento allí que estás realizando y cuando termines simplemente presionas allí en el stop y se habrá detenido y si es que quieres estar encontrando un lugar en el mapa de una manera mucho más rápida simplemente tienes que estar tocando acá y estar escribiendo el lugar hacia donde tú te quieres estar teletransportando esperas que cargue ahí un poco y bueno ahora vamos a realizar un viaje hasta Francia le digo que me quiero estar moviendo le digo que se teletransporte y ahí ya voy a estar y si es que quiero estar regresando al punto inicial donde yo me encuentro ahora mismo en mi dispositivo simplemente tengo que estar presionando en esta flecha curva y una vez que lo haya tocado nos va a decir que el restablecimiento se ha realizado de manera exitosa que la ubicación si es que llega a ser incorrecta ahora en alguna aplicación tengo que estar reiniciando el equipo eso quiere decir apagarlo y encenderlo y ya todo va a volver allí a la normalidad así que presionamos acá en ok y ahora puedo estar utilizando con total tranquilidad mi herramienta y mi dispositivo si es que te decides por estar adquiriendo esta herramienta lo único que tienes que hacer luego es estar eligiendo el plan que más se acomoda de acuerdo a tus necesidades y tal como indican ellos si es que llegas a tener un problema que no tiene solución en un plazo de 30 días el dinero te lo van a estar regresando pero si te quedas con la herramienta vas a tener actualizaciones gratuitas todo lo que es un soporte técnico 24-7 los medios de pago son todos los que estás viendo acá en pantalla incluyendo en Paypal y si colocas este código que yo te voy a dejar en la descripción y le das allí en Apply automáticamente los precios van a estar bajando en más de un 40% así que no te vayas a perder esas ofertas y eso sería todo por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica Chile te espero mañana con otro video chao chao o a q a q a